No te vete a tu amor decir, yo te quiero a libertad No te vete a tu amor decir, homie, homie, homie Soy algo más Te dices, te tengo, loco en la cabeza Yo te quiero a merecer, yo te quiero a libertad No quiere, no tienta, pero no hay nada que yo pueda dar de compromesa Quieres ver tan solo porque sí Quieres ver con todo tu maldad Dame todo lo que hay dentro de ti Pero a ver luego ya no se engan Téntame de tu amor decir, homie, homie Yo te quiero a libertad Dame de tu amor decir, homie, homie Soy algo más Dame de tu amor decir Yo te quiero a libertad Dame de tu amor decir, homie, homie Soy algo más Me gusta, sexto sentido Me dicen que eres ex, pero con sentido Cara de modelo, puse pa' destino Culo bien parido, venda mesa Quiero que hoy cobro un amor Cuando se ama sin amor El corazón se va de vacas Y solo siente el cuerpo Dame de ese movimiento, mami Amor sale a cabo Y la pasión más grande Y si eres del tope El número uno que lleva a la diez Mesías decía que te ama en la diez Uh, eh, 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 eh Quieres ver tan solo porque sí Quieres ver con toda tu crueldad Dame todo lo que hay dentro de ti Cuídate luego y algo suena Dame de tu amor y sí Yo te quiero alivarte Dame de tu amor y sí No pienso ir por pensar algo más Dame de tu amor y sí Yo te quiero alivarte Dame de tu amor y sí Confesco, confesco, algo más